...de establecer matrimonio igualitario, según entendemos. Así es. Así de claro, José Antonio Gómez ratificó sus dichos de este miércoles, cuando en el Congreso anunció que el gobierno aspira que durante su gestión se apruebe el matrimonio igualitario. No hay nada distinto a lo que dije ayer a lo que digo hoy. Vamos a trabajarlo, vamos a hacer lo que corresponde y vamos a responder a una definición del programa de la presidenta Bachelet. Lo planteado por el ministro de Justicia implicaría un proyecto de ley que modificaría el Código Civil, el que establece que en Chile el matrimonio tiene que ser entre un hombre y una mujer. De concretarse, se daría a las uniones homosexuales el estatus de matrimonio heterosexual. Creo que todos quienes estamos a favor de la igualdad, a favor del amor, deberíamos también estar de acuerdo con el matrimonio igualitario, que es una aspiración. Pero la idea ya genera críticas. Tengo mi postura que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. No creo conveniente que se avance en esa línea. ¿Y tiene opciones un eventual proyecto que reconozca el matrimonio homosexual? Es absolutamente posible. Tanto en la ciudadanía como en la clase política hemos visto una sensibilización creciente al tema. Este era un tema que era invisible hasta hace algunos años. Hay personas dentro de la amplitud que somos partidarios y partidarias, hay otras que no lo son, pero mayoritariamente somos favorables. Algunos sectores ven en esta discusión una posible traba para la aprobación del Acuerdo de Vida en Pareja, proyecto impulsado por el gobierno de Sebastián Piñera y al que la actual administración puso suma urgencia. Son dos cosas que están corriendo por paralelos y en forma distinta. Y no tienen ninguna relación entre lo que pasa en el Parlamento con lo que estamos diciendo. Representantes de la Fundación Iguales se reunirán este viernes con los ministros Jiménez Rincón y Álvaro Lizalde para discutir el AVP y el eventual proyecto que ya genera controversia en la oposición y el oficialismo. Francisco León, CNN Chile.